Y tuve la oportunidad de presentarme por primera vez con mi mejor querido amigo, señor Rémi Marcampa, entonces el presidente de todo ser el gobernador de aquí. Y tuve la dicha de venir a conservar con él en un lunch una cosa muy bonita, mi mujer y yo. Y les quiero decir una cosa muy importante. Que el amor no se finge inmediatamente, es una cosa de muchos años. Mi mujer y yo tenemos 46 años. Pero no diga, ¿tanto? ¿Cuánto? ¿Cuarenta y seis? 46 años. Y desde entonces, formemos juntos, andamos juntos por todos lados. Y por muchos años de aquí, aquí desde Melvin, después de San Francisco, hasta... Sacramento. ¿Estaba haciendo Sacramento? Sacramento, sí. Sacramento. ¿A quién no me conociste, el presidente Diga? Fue mi gran amigo, por mí. ¿A quién, Sacramento? Sí. Entonces, amigos, Sacramento, voy aquí, pero quiero decir una cosa. que desde Benismith, que tuve el uso de la verdad con él, tuve, después fui de San Francisco, de San Francisco hasta Nueva York, recorrí todos los puestos, todos los públicos de Estados Unidos, con un compadre que se encuentra aquí. Y, amigos, una cosa tan hermosa, tan preciosa, el orgullo, el cariño tan grande que he sentido con mi mujer, ahorita, por una eterna en el mundo, te amo mucho. ¡Ahhh! Pero hay que... nos cante, ¿verdad? Sí, nos vamos a cantar. Bueno, vamos a cantar, primero. Quiero cantar, y le quiero decir una cosa. Que mujeres se vienen aquí al escenario y cantan sus canciones y las dirijan para ustedes.